Hablar sobre las apariciones de Dios Jesucristo, ¿se acuerdan que murió y resucitó? Y estuvo 40 días, dice la Biblia, apareciéndose en distintas ocasiones a distintas personas. Vamos a ver 12 apariciones físicas, como persona humana, Jesús, que ya resucitaba en la Biblia. ¿Sí sabíamos? No, no sabíamos. Cuando comió el pescado, cuando comió eso. Si sabíamos, fue unas 4 o 5. ¿Aún no sabía ni una? Según 12. ¿Sí? A ver, por pasar 12. Vamos a San Juan 20, 11 al 18. A la primera persona que se le parece a esa María Magdalena. Lo que pasa es que estudiando un poquito ese tema, hubo una peregrinación. El domingo de resurrección, es el domingo de gloria, pero el domingo que recita a Jesús, el primer día de la semana. Hacen una peregrinación todos los creyentes, porque sabían, o de menos creían, no así, pero que se iba a resucitar. Se hizo una peregrinación de varios pueblos, de varias ciudades. Y iban a ver el cuerpo de su estado de Jesús, y era cierto que resucitó. Y en esa peregrinación, iba gente que se adelantó, a la que más urgía, o a la que más grande le dio por María Magdalena. Porque vamos a ver después esta cita, que venían dos mujeres atrás de María Magdalena. Y cuando María Magdalena ya se regresó a cumplir el mandato de Jesús, que le dio después, ya no aparecía dulce. Las mujeres ya lo perseguían. Y después ya las mujeres, ya va a ser siempre otra hora. En la peregrinación tenía todo el séquito, de varias ciudades. A ver si es cierto que Jesús resucitó. Cuando ya Jesús resucita, Él se regresa a Galilea, a Jerusalén. Para dar testimonio de que sí había resucitado. Pero en el camino, cuando la primera vez que lo encuentran, cuando iba resucitando, María Magdalena. Se va María Magdalena, y llegan dos mujeres enseguida, en el segundo lugar, digamos. Sí. Y la ve. Y después que se usa en el camino, encuentra a otros. Encuentra a otros, y encuentra a otros. Dos separiciones. San Juan 20, 11 al 18, dice... ¿Cuántas? 20, 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en uno a la cabecera, y el otro a los pies. Donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María, volviendo a ella, le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún he subido a mi Padre. Mamá, mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios, a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que ha visto al Señor, que él le dé dicho estas cosas. Si se diga, María Magdalena, no lo reconoció, lo vio y no lo reconoció. Cuando tú no tienes abiertos que somos espirituales, no tienes el discernimiento para ver voces espirituales. Enseguida de ese texto, vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículos 9 y 10. Voy a leer a veces el 5, 28 del 5. Mas el ángel dirigiéndose a las mujeres les dijo, Dejen de temer ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues se han necesitado, como dijo Beca, vean el lugar donde yacía el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que han necesitado a los muertos. Y he aquí que va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán, he aquí que yo se los he dicho. Entonces ellas saliendo a toda prisa del sepulcro, porque amor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas, he aquí que Jesús les salió al encuentro. Diciendo, salve. Y esos cercanos se hicieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman ya, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, que ahí me verán. Las mujeres sí lo reconocieron. María Magdalena no lo reconoció. Dice la Biblia que cuando tú tienes miedo o dudas, cuando Dios respeta más tu voluntad, no ves lo que Dios quiere ver. Ves lo que tú quieres ver. Y el miedo te ciega. María Magdalena a lo mejor no estaba al 100% seguro de que iba a la felicidad. Yo digo que no creía que iba a la felicidad. ¿Por qué ella fue a buscar un muerto? ¿Dónde dejaron el cuerpo? Le pregunta al supuesto cardinal, pero a Jesús. O sea, ella no iba a buscar a Jesús vivo. Iba a buscar al cuerpo de Jesús. Y las mujeres iban a buscar a Jesús. Por eso vieron a Jesús. ¿Sí explico? Sí. María Magdalena, la mayoría de los que vamos a leer, no creían que Jesús iba a la felicidad. Aunque les dijo tres meses en esas anuncesiones que iba a respetar que era necesario morir o respetar, no le creyeron. No le creyeron que más adelante vamos a ver que los discípulos estaban escondidos por miedo de que los mataran. Y el otro discípulo, Tomás, tampoco creyó. Yo si no veo y no le tróco lo acerida, sí. Pocas personas tenían la seguridad, lo que Dios les gusta, la seguridad, la certeza, la convicción, la garantía plena de que lo que Dios dice. Estas mujeres sí creyeron. La primera es María Magdalena. Pero María Magdalena fue a buscar un muerto. Le dijo al jardinero, supuesto, que era Jesús. ¿Dónde te llevaste al cuerpo? O sea, ¿dónde está el muerto? Se le dijo al muerto, usted vivo. Y las mujeres fueron y preguntaron, ¿dónde está Jesús? Dijo, vayan a Galilea, Él se va a demostrar en Galilea. Cuando fue que usted desapareció. Pues se viene a buscarme a mí, no a un muerto. Tú debes de buscar a Dios vivo, no a Dios vivo. Bueno, hay gente que busca a Dios en la cruz, como yo antes. Eso era lo que me pasaron en mi vida. Yo me fui a decirle a la cruz y decirte, bla, bla, bla. Pero yo decía, ¿usted es la cruz? La cruz no va a volver a subirte de broma. Vamos a Lucas 24, 13 al 33. Ahí va a haber dos apariciones. Lucas 24, 13 al 33. ¿Dónde tienen? Y es aquí que dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 10 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, y se quedaron entre sí, Jesús mismo se acertó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué discusiones son esas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofen, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella ganan concesiones estos días? En otra versión dice, ¿eres el único peregrino que no se ha enterado? O sea, fue una peregrina. Eso es para ver si realmente resucitó o si era por un pueblo. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra del arte de Dios y de todo el pueblo. Ellos tampoco querían que había resucitado. Hablaban en el pasado, que fue un profeta. Y que, o sea, no creían que iba a resucitar. No, era un profeta, pero que fue un profeta. Entonces los profetas decían que Jesús ya estaba resucitado. A ellos por eso no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y como le entregaron a los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, ascendencia a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Y también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dicen que él vive. O sea, ni a las mujeres le creyeron. No. Dice que está bien. Dice. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, tal como las mujeres habían dicho. Otra aparición. También hubo algunos. Fue María Magdalena. Las mujeres, no se encuentran mujeres. Dice. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo. Hoy, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo referente a él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir más adelante. Más ellos lo construyeron, diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se dijeron al uno al otro, no estaban viendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban del camino cuando nos abrieron las Escrituras. Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los oce reunidos y a los que estaban con ellos. La aparición que sigue, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ya se le había aparecido a Simón, que es Pedro. No dice cuándo, no dice en qué horas. Yo pienso que atrás es las mujeres. María Magdalena, las mujeres y luego Pedro. Entonces ellos encontraban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La siguiente aparición. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados, atemorizados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y se suscitan en sus corazones sus pensamientos? Miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpen y vean porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de vista. Era Jesús. Lo tomó y lo comió a la vista. Y Él les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, de Moisés, los profetas y los almos. Entonces les habló la mente para que comprendieran así las Escrituras. Vamos a 1 Corintios 15.3. Usually 5.3.5.5.6 Por leerle de 1 Corintios 15.5.6.6.6.6.7.6.7.6.7.6.7.7.6.7.6.6.8.7.6.7.7.6.7.E. 6.7.7 Al 6 Corintios 6.7.7.8.7.7.7.6.7.7.,7.7.7.6.7.7.7.7.3-7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.6.7.7.7.7 y después a los doce ¿a cuáles doce? Judas ya no vivía pero ya había subido a usted ya estaba Matías es otra aparición porque en la que le leí ¿se acuerdan? estaban diez o once estaban diez, Judas estaba muerto y sigue muerto desde hoy, creo yo solo que Jesús lo había perdonado cuando fue un policía pero estaban nada más diez no estaba Tomás ni Judas aquí dice que se desapareció a los doce hubo otra aparición en el versículo treinta y seis ¿qué dice? ¿el crimen? sí dice necio, lo que tú siembras nos verificas y no morías vamos otra vez a saco en veinte veintiséis al veintinueve veinte 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 veintiséis ocho días después una semana después estaban todos los discípulos dentro y con ellos Tomás dijo Jesús estando las puertas cerradas se puso en medio y les dijo pasa ustedes luego dijo Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca tu mano y métale en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás has creído bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿quiénes son parte de eso? nosotros 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 también ¿ya lo viste tú? bueno ¿mejor para ti estaba o no? no no sabemos pero creemos pero creemos que está vivo no nomás lo sentimos creemos yo de hecho no nomás creo yo estoy seguro que está vivo yo estoy doblemente inaventurado se denuega los que creen yo creo y además estoy seguro que está así vamos a San Juan 21 1 al 22 ahí se le aparece a 7 pescadores 7 el número de Dios es preferido uno de los números preferidos 7 pescadores entre ellos el obediente de San Pedro el obediente cuando lo encontró ¿qué le dijo? deja de pescar peces te voy a hacer pescador yo o pescador de Armas Jesús muere resucita se le apareció en el camino se le va a aparecer con los otros 9 y se le va a pescar y se le va a aparecer si alguien me explique con los otros después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a Amal de Tiberiades y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás Natanael los hijos de Zebedeo y otros de nuestros discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron a una baja y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús si se fijan nada más de las dos apariciones dos o tres ven a Jesús y lo reconocen los mujeres los discípulos pero dice que aún no creían que era un pantalmo creían que era un espíritu aquí ya se los había aparecido dos veces a Pedro mínimo y no lo reclamaban ¿por qué? porque no le creían San Pedro seguían pescando peces o sea toda la vida de tres años impresionó que Jesús pasó con ellos enseñándoles diciéndoles probándoles demostrándoles su poder seguían ellos tratando de pescar peces normales valían cuando llegó amaneciendo se presentó Jesús en la playa y los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos ¿tienen algo de comer? les respondieron no él les dijo echen la red a la derecha de la barca y hallarán entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba ¿quién es? Juan Juan ya se canta como diez veces el discípulo más amado pero él dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el señor Simón Pedro cuando yo quede el señor se ceñó la ropa porque se había descojado de ella ella no me asustó a parra pero no estaba en el nudo se echó a la barca y los otros discípulos vinieron con la barca abastando la red de peces pues no estaban de tierra sino como doscientos codos al descender a tierra vieron unas brasas puestas y un pez encima de ella sin pan Jesús les dijo traigan de los peces que acaban de pescar subió Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres y aun siendo tantos no se rompió la red le dijo Jesús vengan coman ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle tú quién eres sabiendo que era Jesús las hallan en las mismas vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio que sí mismo de pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber respetado a los muertos y hubo una aparición que viene cuando las mujeres las segundas testigas de Jesús que si lo reconocieron que creían que viene en Jesús cuando se les aparece había unos guanies que vieron a Jesús y ellos fueron con terror vieron a Jesús y le dijeron a sus superiores lo que había pasado temiendo que los mandaran matar herodes o sea era de herodes más de los israelitas y les dijeron a los judíos ustedes van a decir que en la noche llegaron los círculos y se llevaron al puerto y como eran muchos ustedes les damos una lana y si esa es la mentira que se crea sobre la fuerza les ha convertido en pueblo otra aparición que dio Jesús fue a los guardias para que dieran todo Dios tiene un propósito para que dieran seguro que sí resucitó y aún sabiendo los padriseos y la gente que allá era incitado al pueblo para que lo crucificaran que era un plan de Dios colaboraron al plan de Dios siguieron con la mentira eso les dio una oportunidad más decir resucité arrepiéntanse y somos de los mismos pues dicen muéda usted dinero para que siga la mentira de hecho ¿se acuerdan cuando resucitó a Lázaro hicieron lo mismo? ¿se acuerdan? cuando resucitó a Lázaro Jesús que luego luego parecieron este grupito de políticos de aquel entonces de frío no se dejaron partido les dijeron vamos a buscar una ocasión para mandar a Lázaro no sea que se corre el rumor de que sí lo resucitó y vayan a creer que sea de veras obviamente no lo lograron Dios tiene un propósito y nadie va sobre la palabra de Dios vamos a Mateo 28 de 16 a 20 otra aparición más Mateo 28 ahí se desaparece en el monte de Galilea pero los 12 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron lo adoraron pero algunos dudaban ¿qué significa eso? Mateo 28 16 al 20 fíjate y cuando le vieron lo adoraron pero algunos dudaban seguían dudando pero no Jesús se acercó y les habló diciendo toda autoridad ha sido dada en el cielo sobre la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y oficinados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en el 1 de Corintios dice otra aparición que se le apareció su hermano Santiago muy aparte se le apareció Santiago dice 15 7 a ver si es dice se le apareció Santiago y después se le apareció Santiago Santiago dice que era su hermano que también le llaman Jacobo que escribió una carta una carta de Santiago 1 de Corintios 15 7 ¿qué dice? dice después apareció más de 500 hermanos a la vez a los cuales muchos tienen aún y otros ya albergen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos con un abortivo me apareció a mí estaba en San Pablo ahí sí pero a San Pablo se le apareció también porque cuando lo tumba del caballo era antes de la conversión de San Pablo de San Pablo aquí ya apareció se le aparece también a San Pablo o sea al último que se apareció conmigo no aparece el último apareció muy bien la última no es cuando convierte a Pablo no ahí no se le aparece ahí Saulo no era Pablo Saulo ve un rey de luz que lo deja ciego y caída el caballo y después le vieron vieron un rey de luz y vieron la voz pero no vieron nada y Saulo vio bien ya estaba ciego no se le apareció no se le apareció le habló le dijo dura dura ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues Saulo? dura cosa es dar patadas a la que fue Saulo pregunta ¿quién eres? Saulo pregunta ¿quién eres? ya siento después de que tú persigues no se le aparece pero se llevan tres días hasta que van a nines me pondré las manos y le cae uno como escamas la última aparición aquí habla de tres apariciones dice el versículo 6 después se apareció a más de 500 hermanos a la vez se publicó de los cuales la mayoría ven a un pero a un ya durmieron o sea se estuvo apareciendo después se le apareció a Jacobo después a todos los apóstoles otra aparición y después el último a Pablo ya por la despedida de Jesús una antes que es cuando se despide de los apóstoles en el libro de los Hechos 1 cuando es sucedido en Hechos 1 el 6 al 11 con eso terminamos las apariciones 6 al 11 entonces los que se habían reunido me preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les digo no les toca a ustedes conocer los tiempos o las razones que el Padre el justo se fue la potestad pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén en Judea Samaria y ser último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo a ellos fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y que se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque están mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá así tal como le han visto ir al cielo se ven narradas trece apariciones en diferentes ocasiones la Biblia dice que se apareció que se apareció a muchas personas en muchas ocasiones durante esos cuarenta días pero ya no dice cuándo ni el ciento se apareció los cuarenta días a quien él quería o no él quería y como él quería si le creían lo reconocían y si no no lo reconocían porque Dios ha dicho entre sus miles de promesas que todas las cumplen dice no les he dicho que si creen verán mi gloria las mujeres creyeron vieron a Jesús los reconocieron la mayoría no lo creyó porque no lo creían no lo creyeron no lo conocían si eres raro reconocen que creen Dios lo creyó Dios lo bendiga y les bendiga gracias gracias